Te estoy notando confusa, confusa Estás usando el corazón, ve Y eso ya no se usa, se usa Y mucho menos si va a ser con él De él no esperes na, na No pierdas el tiempo que solo es pa' un rato y más En la cama una delincuente Mami, me gusta cuando eres desobediente Mami, pone carita de inocente Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami, es evidente Me sigue, pórtate mal, que tú eres mala Lo haces con él y sabes que no me iguala Lo hicimos en el cuarto, en el carro y en la sala Él te hace un ángel, por eso te da ala Y tú y yo en el jardín del Edén Amé todas las cositas que deseas por ti En el panty ferra, el amo y el brasil, el chanel No voy a la iglesia, pero te veo y digo amén En la borrachera Me llamaste pa' que contigo bebiera La falda te subiera, la llama de en espera Cuando estás conmigo baby no lo goy Por eso es que te cela Y yo ni te escribo Pero traigo los preservativos Yo te mato y después te revivo Lo clavamos y lo hacemos en vivo Y después ni te escribo Pero traigo los preservativos A tu cuerpo siempre doy positivo En la cama una delincuente Mami Me gusta cuando eres desobediente Mami Pone carita de inocente Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami Es desobediente Mami Cuidado Que la noche no te agarre en el lugar equivocado Ella y sus amigas siempre van pa'l mismo lado Prefiere dormir con ella que con un idiota al lado Y yo a ti te escribo Porque traigo los preservativos Porque quiero que los uses conmigo En la cama una delincuente A mí me gusta cuando eres desobediente Mami Si me pone cara de inocente Pero tan rica cuando eres desobediente Mami En la cama una delincuente Mami Me gusta cuando eres desobediente Mami Yeah Pone carita de inocente Yeah Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami Es evidente En la cama una delincuente